y saben ustedes que estamos ya en pues fiestas navideñas todo el mundo quiere lucir espectacular yo hoy estoy pues nada fuera de lo común ustedes siempre ven con accesorios pequeñitos pero en esta ocasión estoy súper súper linda con guapísima artista en julie y me encuentro con mi amiga en castaño quien es la diseñadora de todas estas bellezas en la bienvenida al programa muchas gracias ya que estoy muy encantada de estar aquí en tu programa de venir a enseñar mis productos mis accesorios son hechos en colombia por artesanos ya los trae todos de colombia yo los diseño aquí y tengo un grupo de artesanos que los hace en colombia trabajamos en conjunto ellos tienen sus ideas yo tengo mis ideas y así vamos trabajando o sea que es producto colombiano saludo para los paisa que nos están viendo ahora en el momentito bueno para las fiestas yo tengo este que le dio un toque definitivo súper lindo a mi ropa de hoy porque o sea normalmente es llamativo pero es bonito y puedo estar con este traje con estos accesorios pues ya me puedo ir de rumba claro son accesorios muy versátiles son accesorios que te lo puedes poner para el día para la noche son el perfecto regalo para ahora para las fiestas para el 24 para el 31 la despedida del año tú sabes que un regalito un regalito a un ser querido es algo los precios por donde andan los precios 50 dólares hay de 60 este ser por ejemplo vale 190 porque son accesorios hechos a mano y un 100% hechos a mano son exclusivos porque si tú tienes este arete tú no se los va a ver a nadie más porque se hacen poca cantidad de cada diseño eso es 100% hechos a mano y el material son bronce con baño de oro de 24 kilates o sea que te va a adorar un montón si ando con un traje ahora para celebrar el fin de año cuál de estos accesorios es tu favorito mi accesorio favorito es son estos aretes este está bellísimo yo tengo puesto el anillo es el set completo el anillo con la acción está muy lindo y veo que tiene bueno de todos los colores hay oro hay plata hay colores como como éste este por ejemplo me lo puedo poner con un traje bien bello ahora con un traje verde con un traje negro un traje azul el otro día alguien los colores y el contraste queda muy bonito este accesorio me encanta sale con mi suéter es un accesorio que puede usarse en verano es para verano por los colores una blusita sencillita una blusita simple tú te pones los accesorios y luces espectacular las piedras son piedras naturales tenemos jade que es esta verde esta verde tenemos nácar ya que este es un accesorio muy versátil aquí como ves tenemos la pulsera este es un irca que también puede ser usado como anillo tú te lo pones de esta manera aquí tengo el mío pero y el el choker este es un accesorio que ha gustado mucho porque es muy exclusivo es algo que que si tú lo tienes no lo tiene nadie más porque las piezas son muy muy pocas las que me hacen los artesanos estos son esmeralda esmeralda en bruto es muy lindo este está precioso esos son hechos en palma de iraca una palma que se encuentra en colombia es este material de que es este material y las pepitas son cristales de verdad que todo está todo están bellísimos gracias esta que está por aquí me fascina y bueno sabemos que los precios este está bellísimo también que los precios son súper asequibles para que pues la gente tenga un regalo de comprarlo de combinarlo las personas que quieran pues contactarte que quieran comprarlo como lo pueden hacer o que yo tengo mi página es www.guapísimas.com guapísimas es con doble s ahí están todos los accesorios tenemos más variedad y están los precios al nosotros comprar estos accesorios ustedes están ayudando no simplemente a guapísima como tal sino a los accesos a los artesanos colombianos que estamos apoyando a los afrocolombianos y mis artesanos son los afrocolombianos ay qué lindo bueno yo te felicito de verdad y qué lindo es que podamos usar el caliente o sea tú lo haces los diseñas le das trabajo a nuestra gente y pues tenemos la oportunidad de comprarlo ya muy buen precio porque sé que estos accesorios si lo vamos a comprar en tiendas caras son muy caros son muy costosos son muy costosos felicidades y bueno muchas felices felices fiestas felices gracias está muy lindo yo por aquí con esto les dejo continuamos con más gracias por ver el video gracias